Música Gracias amigos de la prensa, queremos aprovechar estos medios para informar a la población cutiapaneca que la Municipalidad de Cutiapa a través del Honorable Consejo Municipal y el señor Alcalde pues ya estamos trabajando en lo que es la elaboración del plan anual de actividades que tiene que presentar la Municipalidad de Cutiapa en este caso lo vamos a realizar el día 15 de enero a partir de las 7 de la noche en el Parque Rosendo Santa Cruz donde pues la Municipalidad de Cutiapa estará dando a conocer los proyectos que ha ejecutado, los avances de los mismos asimismo pues las diferentes actividades que esta misma ha realizado en las 199 comunidades de Cutiapa y otras más a las cuales pues han sido beneficiadas por lo cual pues vamos a hacer la cordial invitación a la población cutiapaneca para que nos acompañen el día 15 de enero a partir de las 7 de la noche en el Parque Rosendo Santa Cruz Se han cubierto todos los rubros, salud, educación, infraestructura Queremos informar a la población que el objetivo de esta administración pues es seguir llevando el desarrollo a las diferentes comunidades conforme lo vayan solicitando siempre y cuando tomando en cuenta la priorización de proyectos, verdad en este caso pues las mismas comunidades son testigos de los avances de las mismas de los avances de los proyectos que han llegado a las comunidades los cuales pues la misma población podrá observar el 15 de enero ¿Y hay propuestas o peticiones de Cocodes para lo que necesitan este año? Es afirmativo, esto siempre lo sigue llevando a la Oficina Municipal de Planificación en este caso con el Ingeniero Garrido es quien se encarga de recibir todos los expedientes someterlos a consideración del Honorable Consejo Municipal quienes son los encargados pues de dar el ok para la ejecución de determinado proyecto este año es... Este año es...